Además de tener escenarios para un calentamiento global, deberemos de estar trabajando ya para escenarios para un enfermamiento global. Oye, según el estudio que ustedes hicieron, y tengo aquí documentado, se pronosticaba que para el 2010 se comenzara justamente a vivir esta etapa de congelamiento. ¿Cómo se está preparando actualmente nuestro país? ¿Ustedes ven una buena respuesta o nos está agarrando en curva? Bueno, lo que vimos fue muy lamentable. Desde 2008 habíamos ya anunciado, definitivamente las bajas temperaturas, pues hubo pérdidas de cosechas en todo el estado, entonces no creo que haya una de actividad. Y de hecho, nomás para hacer el contraste, el IPCC había pronosticado para el 2010 temperaturas de 1.4 a 6 grados centígrados. Ese pronóstico no se está dando. Se ve que poco a poco en la temperatura de latitudes altas a pasadas alturas medias va a comenzar a desmedir las temperaturas, sobre todo en invierno. Así que todavía no tenemos un programa en el país para adaptarnos a la siguiente fase de cambio climático. Oye, pero esto también impacta directamente, por ejemplo, nos podría llevar a una crisis alimentaria como la que de alguna manera se originó justamente al norte del país al secarse, bueno, al congelarse todas esas cosechas. Desde luego se ve ya una crisis alimentaria y no sería la primera vez que México pasa por esta crisis alimentaria. Curiosamente, en 1810, durante la independencia y la revolución de 1810, también hubo una crisis alimentaria, lo que llevó a movimientos sociales. Así que debemos estarnos adaptando para tratar de que el norte responda correctamente y que nos vayamos preparando los estados del centro y del sur del país. ¿Cómo podría afectar, por ejemplo, centro, sur, toda la zona costera, por ejemplo? Bueno, ¿qué va a pasar? Al no tener, digamos, alimentos que nos abastecen los estados del norte, pues si va a haber un producto de cambio de alimentos en todo el país va a ser grave. La temperatura no va a cambiar gradualmente igual. Va a ser primero un poco más fresca, sobre todo dentro del continente, un poquito más calidad, los que están los estados sobre las costas. Así que un escenario para el siguiente fase de cambio climático debe de contemplar la zona geográfica y debe de contemplar además el desarrollo tecnológico. ¿Cómo se debería de estar preparando a las autoridades para enfrentar este cambio? Bueno, la adaptación al cambio climático se necesitan especialistas, por lo tanto necesitaremos que estar apoyando a la ciencia y la tecnología del país. La educación es lo primordial. Si no nosotros no tenemos ese tipo de desarrollo científico, la adaptación al cambio climático va a ser, no digamos, un buen escenario. Por lo tanto, deberemos de comenzar a preparar nuevos especialistas que van a resolver nuevos problemas del país.